Guatemala se convirtió en el segundo país en reconocer a Jerusalén como capital de Israel. Una polémica decisión que le ha traído al país del Triángulo Norte de Centroamérica. Elogios, pero también muchas críticas. Veamos. En la víspera de la Nochebuena, el presidente de Guatemala, Jimmy Morales, conversó con el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, sobre el traslado de la Embajada de Guatemala a Jerusalén, que en la actualidad se encuentra en la ciudad de Tel Aviv. Hablamos de las excelentes relaciones que hemos tenido como naciones desde que Guatemala apoyó la creación del Estado de Israel. Uno de los temas de mayor relevancia fue el retorno de la Embajada de Guatemala a Jerusalén, por lo que he girado instrucciones a la canciller para que inicie las coordinaciones respectivas. El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, saludó a través de un comunicado publicado en sus redes sociales la importante decisión del presidente Jimmy Morales de trasladar esta Embajada de Guatemala a Jerusalén. Otros países reconocerán a Jerusalén y anunciarán el traslado de su Embajada. Un segundo país lo hizo y, repito, habrá otros. Es tan solo un comienzo y es importante. De igual forma, el gobierno de Estados Unidos, por medio de su Embajada, acreditada en Guatemala, aplaudió lo que denominó histórica decisión del mandatario guatemalteco. Aplaudimos la decisión histórica del presidente Jimmy Morales y el gobierno de Guatemala de trasladar su Embajada en Israel a la ciudad de Jerusalén. Pero no todo ha sido apoyo. Países como Bolivia han rechazado la decisión de Guatemala de reconocer a Jerusalén como capital de Israel. Entretanto, el gobierno israelí asegura estar en conversaciones con por lo menos otros 10 países para potencialmente hacer lo mismo según medios locales. El pasado 6 de diciembre, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reconoció a Jerusalén como capital de Israel y añadió que en algún momento trasladaría a aquella ciudad la Embajada de su país. Junto con Guatemala, Honduras fue uno de los nueve países que votaron con Estados Unidos en la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas en una resolución no vinculante que denunciaba la declaración de Trump. Así también lo hicieron las Islas Marshall, Micronesia, Nauru, Palau y Togo. ¡Gracias!